Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Plan vs Undead. Antes de nada quiero decir que estamos sorteando una bequita, de acuerdo, en el apartado de Axie Infinity, en el apartado de sorteo becas. Clicáis aquí y ya participáis. Eso punto número uno. Punto número dos, en los vídeos de YouTube, en el último vídeo de CryptoCars World, se están sorteando 10 alfas, de acuerdo, 10 accesos alfa al modo farming y modo carreras, ¿vale? Así que bueno, ya sabéis, todos a dejar un rico comentario en ese vídeo y a participar por las becas de Axie Infinity. Vale chicos, aquí tenemos la información sobre el farm 3.0, que se va a poder hacer y demás. Y bueno, hay cosas bastante interesantes, como por ejemplo, un poquito de agricultura, cultivar cositas, criar no muertos y vender productos con fines de lucro. Se va a poder hacer, por lo que tengo entendido, se va a poder hacer que las Sunflower Mama, por ejemplo, se van a poder cambiar o tradear o algo así. Y bueno, van a añadir un montonazo de cosas, ¿vale? Echadle un vistazo, tendréis el link abajo en la descripción. No me lío a leerlo porque ya lo sé todo, ¿vale? Ya me he informado sobre esto y demás. Y básicamente se le van a dar un montón de utilidad al PvE y al LE. Y bueno, veremos, veremos qué tal esto. Esto es el farm 3.0, ¿vale? El cual va a salir en diciembre, pero el PvE va a salir en octubre. No sabemos si va a salir beta o va a salir completo, pero bueno, tanto PvP como PvE, las betas, van a salir en octubre. Y bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. Espero que el PvE salga del tirón y bueno, yo decir que prontito, esta noche, por ejemplo, voy a tener ya una plantita más. Hay que conseguir, ya sabéis, esas cinco plantas, ¿de acuerdo? Y el árbol madre para poder tener el equipo completo en el PvP. ¿Qué me parecen a mí estos cambios? Pues alguien me lo pregunta. Bueno, le van a dar utilidad a los tokens, van a poder hacer que entren muchos más jugadores y demás. O sea que esto es algo positivo. Y lo de poder criar no muertos y demás para el apartado PvP, etc, etc, puede estar bastante guay. Vale, estos cambios, si dan buen resultado y luego aparte con el apartado PvP, crean hype y FOMO, el proyecto puede crecer mucho. De hecho, los propios creadores, los propios devs han dicho que PvP va a subir de precio, ¿vale? Yo no creo que lo veamos en 20, pero en 10, en 10 dólares otra vez, puede ser bastante probable. No lo descartemos, chicos. De hecho, con las noticias, vamos a ir a ver el gráfico. Y demás, antes de añadirse todo, solo por pura especulación, el token llegó a tocar los 4.30, ¿vale? Y bueno, como veis, está en constante subida ahora mismo el token. Pinta bastante bien. No sé vosotros qué pensáis. Quiero que me lo digáis en los comentarios y demás. Y bueno, parece que PvP no lo ha dicho todo todavía. Parece que se retuerce, que se niega a desaparecer. Y muy buenas noticias, muy buenas noticias. No sé, decidme vosotros qué opináis, chicos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.